Reglamentar inmediatamente la ley que castiga a quienes atentan contra otras personas con ácidos o cualquier tipo de sustancia corrosiva exigieron las víctimas de estos hechos. En la última semana se han registrado cuatro nuevos casos. ¡Queremos justicia! ¡Estamos cansados! ¡No más agresiones! Elizabeth Ruález es una de las 926 víctimas de ataques con ácido en los últimos 10 años. Y a pesar de que estos hechos han sido repudiados, rechazados y perseguidos, en el último año se han incrementado y lo peor de todo es que la mayoría han quedado en la impunidad. Indignadas primero que todo porque a cada ser humano que queman, cada mujer, cada hombre que queman, pues es como volver nosotros a sentir ese dolor de también ser víctimas. Y exigimos que esa ley, o sea, se apruebe, que estas personas que nos agreden no salgan en la impunidad y se lleven un castigo severo. Y pues que nosotros como víctimas tengamos acceso a salud, a todos los beneficios que el gobierno colombiano nos debe ver porque están vulnerando nuestros derechos. Además de unirse a esta exigencia, la representante a la Cámara, Gloria Estela Díaz, a través de un proyecto de ley, buscará que estos hechos ya no sigan siendo tratados como lesiones personales. Creo que ya es un hecho evidente que este tipo de delito no se puede seguir tratando como algo insignificante y de poca monta. Queremos que sea un delito autónomo y que tenga penas ejemplarizantes. Por eso, calificado de esta manera, estamos hablando de penas que podrían ir hasta los 45 años sin multas de 657 millones a 1.848 millones de pesos. Elizabeth, en representación de todas las víctimas agredidas con ácidos, espera que de una vez por todas se haga cumplir la ley de autoría del ex representante a la Cámara, Oscar de Jesús Marín, y la congresista Gloria Estela Díaz, que fue aprobada hace nueve meses.